Hola, buenas a todos, de nuevo en este canal, que aquí os presento mi voz. Bueno, vamos a hacer un top de los animales más adorables que, sí, podrían matarte aunque no lo parezcan. Los osos polares. También conocidos como osos blancos, pueden parecer un animal muy libre y adorable, pero la verdad es que es un gran depredador considerado como el carnívoro terrestre más grande. Son la única especie de oso que solo te atacaría para alimentarse. Los delfines. Cuando oímos hablar de delfines, nos viene a la mente unos animales adiestrados y bonitos. Incluso se relacionan con el hombre. Sin embargo, estudios han demostrado que son capaces de matar a otros por simple placer, llegando a ser especialmente peligrosos. El lobo marino. Estos animales son muy habituales en el zoo, donde da la sensación de ser bastante pacífico. Sin embargo, destaca por ser agresivos incluso hacia ellos mismos. Es mejor que no te acerques a sus colmillos. Se estima que en algunas zonas del planeta hay más ataques de lobo marino que de tiburón. Su peso suele rondar los 400 kilos. Eso sí, ya mayores. Los mapaches. ¿Quién iba a decir que un animal tan tierno como el mapache iba a ser peligroso? Pues sí, estos animales, aunque parezcan inofensivos, no lo son. Para nada. Ya que se vuelven agresivos y muerden. Además, son transmisores de enfermedades muy peligrosas. La enfermedad más común es la rabia. Esta enfermedad puede provocar fiebre, alucinaciones y ataques. Así que más te vale que no te acerques a ninguno de ellos. Los dingos. Una subespecie del lobo propio de Australasia, probablemente descendiente del lobo asiático. Estos animales se parecen mucho a los perros normales. ¿A quién no le gustaría tener uno de estos en casa? A mí sí. Pero eso sí, no debemos equivocarnos. Los dingos son animales salvajes muy peligrosos. El glotón. También llamado carcayú. Este animal es el pariente más grande de la familia de las comadrejas. Y aunque parece una criatura muy bonita e inofensiva, es muy engañosa. Ya que es un animal muy feroz. Ya que tiene un comportamiento muy agresivo. Si entras en su territorio, puff, más vale que tema. Ya que tiene un apetito muy insaciable. Se puede encontrar principalmente en el norte de Canadá, en el estado estadounidense de Alaska, los países nórdicos de Europa y en todo el oeste de Rusia y Siberia. Así que más vale que no te acerques allí. El pez globo. El pez globo puede parecer a muchas personas adorable. Pero tiene un lado malo. Por algo está en este top. Es el segundo vertebrado más venenoso en el mundo. Después de la rana dorada venenosa. Su veneno es mucho más letal que el cianuro. Y aún no hay remedio para ese veneno. Sin embargo, la carne de algunas especies es considerada un manjaro en Japón. También llamado fugu. Los loris perezosos. ¿A que no esperabas que algo tan adorable como esto fuera tan peligroso? Pues la verdad es que no. Los loris perezosos son un género de primates que habitan en Asia. Y aunque los veas adorables con esos ojos enormes, expulsan un veneno que por sus codos que luego pueden llevar a su boca. Si te llega a morder uno, buf. Su veneno hace que te quedes paralizado. Y con muy mala suerte, podrías llegar a morir lentamente. Perdonen por mi voz. Es que ando bastante acatarrado. Pero bueno, ya irán mejorando los vídeos con el tiempo. Si queréis más vídeos de este tipo, déjate un like y suscríbete. Y ponerme ideas para subir en los próximos vídeos. Comparte con tus amigos. Saludos a todos.